En Lucas 2, 22-24 aparece la familia de Nazaret presentando al niño en el templo. Lo hacen por prescripción de la ley. Muchas veces Lucas alrededor de este texto indica que ellos cumplieron con la ley, tal cual lo dijo cuando se dirigían a Belén. Es interesante para nosotros en la argentinidad entender que el camino de la ley es un buen camino a seguir para hallar el rumbo que nos lleva a una mejor suerte. El apego a la ley de Jesús no es una sujeción esclasivizante. Es más, él ha venido a decirnos que la ley para él es un camino a recorrer, pero ha venido a superarla a partir de la nueva ley que es la de la caridad. Mientras tanto, nada queda abolido de lo dicho en la ley. Yo te invito que hoy puedas como hacerte el camino de todos los días con entrega, sacrificio, ofrenda, sabiendo que si cumplimos con lo que nos toca en la marcha del camino, Dios tiene mucho más para ofrecernos hacia adelante. Que Dios te ofrezca y te dé un hermoso día para vivir en su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!